Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Oaxaca en la Mira Oaxaca en la Mira Con gusto de saludarles estamos en Oaxaca en la Mira y mira ya prácticamente a un paso de llegar a los 50 programas de Oaxaca en la Mira porque Oaxaca si se mira en Oaxaca en la Mira y hoy es martes 18 de julio de este 2023 recorremos un día nuestra transmisión en vivo como estamos con ustedes todos los lunes a las 6 de la tarde pero hoy martes en especial porque precisamente el día de ayer bueno fue la presentación del primer la primera y la getza porque antes era el lunes del cerro y ahora no hay cerro ahí hay auditorio así es que fue la presentación de la primer y la getza matutina y despertina y hoy estamos martes precisamente martes a la una de la tarde en vivo con ustedes las tres plataformas informativas regeneración pluralidad punto com.mx a quien como todos los lunes pero hoy es martes a la una de la tarde saludo a mi querido hermano y amigo Raúl Castellano Raúl bienvenido como siempre un placer y un honor estar con ustedes y con nuestros invitados por supuesto y especiales y al mismo tiempo pues bueno también saludo a mi querido hermano amigo y maestro de periodismo alfredo martínez de aguilar de mujeres punto com hermano a la orden con el gusto de siempre y por supuesto que ustedes ya desde un inicio los están viendo en pantalla ahí están como su servidor siempre lo dice oaxaca en la mira tiene invitadasos de lujo permanentemente verdad en este programa de la historia detrás de la historia y mucho más desde que hoy tengo el gusto de saludar y es un honor para nosotros saludar a por supuesto una hermosísima mujer hermosísimamente bella como lo dice su servidor y quien tengo la deferencia de contar con su amistad desde hace algunos años es rebeca cervantes rebeca muchísimas gracias gracias a todos por esta invitación gracias julio por estar aquí también y a un extraordinario amigo como lo es jose julio jose julio antonio aquí no que también ya tenía yo algunos años de no verlo pues casi prácticamente no estoy aquí en mi estado no pero un placer este un gusto como siempre saludos y aquí estamos en oaxaca en la mira y mira como todos los oaxaca en la mira y lo seguirá iterando iniciamos como siempre porque al abogado del diablo lo dejamos para después desde que iniciamos como siempre con mi querido hermano raúl que gusto antes que nada bienvenidos rebeca muchas gracias saludarte es un honor estar contigo y por supuesto con mi amigo y compañero de muchas batallas camarada camarada julio que gusto arriba arriba no es el unido del mundo el municipio más internacional el jojo hollywood jojo hollywood además el mar de sueño no además permanente a qué gusto estar con ustedes y bueno evidentemente el siempre tener la presencia de cornelio y y de alfredo para mí es un honor y gusto compañeros de muchas aventuras periodísticas políticas en cierta forma también y vivencias personas gracias gracias por estar todos acá y bueno vamos a empezar hace que ya una semana y media del sábado dos semanas prácticamente hubo en oaxaca una conferencia magistral del senador álvarez y casa convocada precisamente por varios grupos varias organizaciones de la sociedad civil de las cuales tanto rebeca como jose julio forman parte y evidentemente pues fue una conversación bueno una charla muy ilustrativa en el contexto de lo que está sucediendo en el país porque evidentemente hoy las cosas han tomado una un rumbo que no se esperaba en cierta forma porque parecía o daba la impresión de que ya había una definición como en los buenos tiempos del trino así es hegemónico ya estaba encauzado el tema y ya no se movía más más allá de la voluntad del señor y tal parece que las cosas han cambiado yo creo que ha sido muy importante desde hace dos tres años que la sociedad civil empezó a organizarse creo que eso es bueno yo siempre he sido partícipe y he sido he postulado que todo régimen político sobre todo un régimen presidencial requiere de contrapesos en todos los sentidos tanto contrapesos formales que son en este caso los poderes legislativo y judicial y también contrapesos sociales la opinión es muy importante y hoy creo que está dándose una circunstancia muy especial en ese sentido de organización de planteamientos veo a muchos militantes de partidos políticos por ejemplo el caso de jose julio que ha sido un militante o fue un militante muy destacado de un partido político de izquierda hoy lo veo en este ámbito de la organización social de la sociedad civil y creo que es correcto decir cada quien toma sus propias decisiones y creo que las condiciones del país hacen necesaria la participación entonces antes que otra cosa creo que bienvenidas todas las iniciativas y ya entrando al tema al barrio casa planteó varios 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 puntos interesantes precisamente la construcción del frente que se está planteando del frente amplio por méxico es un proceso que cuando yo lo conocí cuando tuve la la diríamos la información del proceso que están celebrando debo confesarles que de entrada me pareció medio complicado no porque primero había que registrarse un tax primero decía 200.000 lo bajaron a 150.000 firmas y creo que ya las aumentaron porque ha habido mejor respuesta eso me dijeron ayer antier no sé si formalmente ya se amplió y con eso se tenían que registrar después en días pasados la semana pasada se hizo el anuncio de quienes descubrieron los requisitos para el registro y de ahí se planteaba que habría cinco cinco debates cinco intervenciones en diferentes partes y al mismo tiempo empezaría a hacerse lo que en términos como lo dijo albergue sin casa reales es una encuesta o son encuestas y después de esa etapa vendría una más en donde ya se seleccionaría a tres de esos personajes y de esos tres el 3 de septiembre así lo entiendo ese día se daría a conocer el resultado tanto de la encuesta como que también se realizará otra encuesta ya con los que se inscribieron en las redes sociales de cada uno de los precandidatos o de los aspirantes que se registraron a mí sí me pareció al principio como dije ahí pues eso está medio complicado no sin embargo ya como lo explicó ahí álvarez y casa y como hemos ido viendo que se que se ha ido desarrollando el tema todo el debate que se ha generado tal vez no esté mal o no está mal la forma como lo están haciendo y a mí me gustaría rebeca que nos ampliaras esta información sí fíjate que pareciera complicado y puede ser pero es necesario porque es necesario que se pongan los candados que requerimos para que pueda ser una elección transparente para que pueda ser una elección clara para que pueda ser una elección democrática y en ese sentido es que se tomó la iniciativa de llevar a cabo todos estos pasos y en relación a de que se amplió lo que se amplió fue la fecha por el tema de que se saturó la plataforma porque no salió en el momento que lo teníamos previsto bueno se amplía tenemos como fecha el día 5 al día 8 tres días más de julio de agosto de agosto de agosto el registro iniciaba el 12 de julio y termina el 20 de agosto el registro para tener un padrón un padrón que esté limpio de que no tengamos intromisiones de otros partidos que no son los que forman parte de la coalición y las firmas las firmas son del 12 de julio ahora al 8 de agosto la firma que quieran darle algún candidato de su preferencia no ese es como lo que se movió se puede decir en relación al tema de la plataforma y yo quisiera aprovechar fíjate que han criticado mucho el tema de la plataforma sobre todo los medios nacionales que porque se cayó que porque y yo creo que tendríamos que valorar que es un ejercicio inédito que nunca antes lo habíamos hecho que se contrató a una empresa que ha contratado el inen en otros tiempos es una empresa serie que es una empresa formal pero que no se esperaba que se tuviera este auge y que todo el mundo se quisiera este registrar y entonces se satura la plataforma y el número de servidores que teníamos contratados para que pudiera funcionar eran dos o dos servidores pues realmente no sirvieron los servidores pues ahora se ampliaron a 10 y aún así hay saturación aún así hay saturación también es así que a organizaciones como frente cívico nacional que representa que mi amigo julio y poder ciudadano por lo que nos han pedido es los que integramos eso espérense o sea hay que darle oportunidad a las y a los ciudadanos para que sean ellos los que se registren primero y no estemos saturando exactamente la plataforma hay una pregunta perdón al respecto antes de también pasar con Google en ahí dijo Alba de Sicasa que se registraban pero en lo que yo conocí se decía que el registro era en torno a uno de los precandidatos o de los aspirantes o es en general no te registras en un padrón general general son dos dos acciones distintas ya una es el registro en un padrón general y la otra acción es la firma que tú como ciudadano le das al candidato o a la persona de tu preferencia son dos pasos diferentes con dos fechas distintas no si hay una cosa que es importante aclarar si tú le eliges darle la firma a un personaje no puedes después cambiar tu firma para otro personaje pero ya estás en la plataforma ya estás en la plataforma eso es aparte y para poder votar el día tres necesitas estar en la plataforma independientemente de a quién le des la firma por eso es lo importante para nosotros al menos a la a poder ciudadano es el padrón eso es lo más importante y me parece que va a frente cívico también ya los candidatos los este aspirantes harán su trabajo de recabar sus firmas y ellos ya lo harán en sus propios están haciendo además así lo entiendo no ya hay versiones estadísticas como como siempre sucede en el sentido de quienes están pues logrando tener un número considerable de firmas con seguro nuestro régimen político es un régimen basado fundamentalmente en partidos políticos y eso a mí desde mi punto de vista creo que ha sido también una de las causas por las cuales hasta hasta hacer algún tiempo relativamente corto la sociedad en general tenía poco interés de participar porque no encontraba causas y a veces los mismos partidos hacían todo lo posible para no caerle bien a nadie no o para no causar desanimar expectativas expectación en un en una persona en un ciudadano hoy las cosas han cambiado cómo te sientes tú ahora del lado de la sociedad civil después de que fuiste un dirigente tan relevante del prd en oaxaca y a nivel nacional bien raúl bien porque desde la trinchera partidista siempre privilegiamos la apertura digo es incorrecto hacer caravana propia verdad pero me gustaría señalar una situación en el 2006 construimos con los compañeros dentro del prd del movimiento cívico la posibilidad de una candidatura personal a la diputación federal pero el llamado en ese momento de la discusión que teníamos era fortalecer la campaña de andrés manuel y entonces cedimos el espacio a otra persona y naranjo guadalupa costa naranjo que era responsable de esta tarea de las decisiones dijo a este humberto zazueta la candidatura del distrito 9 es para los cívicos pero pongan a un cívico señalaba nosotros en oaxaca fuimos y le dijimos no abramos la cancha y llegó un personaje que a la postre creo que es un buen trabajo como legislador finado otón cuevas fue candidato y diputado estás hablando de la distrito 9 federal aquí en oaxaca con esto demostramos que no es nueva nuestra incursión en el sentido de abrir espacios y canchas que es lo que los partidos políticos han cometido como el principal error cerrarse enquistarse y dejar de ver que hay aportaciones que pueden contribuir más a su fortalecimiento como partido entonces reducen a ser dirigente partido y dejan de ser estadistas se convierten solamente en quien beneficia a la gente que les ayuda en las tareas diarias de la burocracia a las cúpulas a las cúpulas claro en lugar de pasar a ser lo que verdaderamente tiene el papel fundamental un partido político es ser un vehículo entonces identificas causas coincides en tiempos en ritmos y puedes hacer una agenda política benéfica para el país en este caso pues los errores los había estado pagando los partidos políticos la partidocracia tiene el monopolio de los registros claro y en ese sentido por eso es importante este momento nacional y ese es el riesgo perdón que te interrumpa el riesgo que ustedes como organizaciones sociales están corriendo porque perdón te voy a robar tu carisma de abogado del diablo este como abogado del diablo segundo segundo el abogado del diablo real el principal es ese Alfredo eh que va a pasar con los partidos porque por ejemplo cuando se fue a registrar yo se puede hablar de nombres ustedes yo sé que no porque ustedes están en lo genérico en la promoción pero cuando se fue a registrar Beatriz Paredes al PRI leí la nota del discurso del presidente del PRI de Adlito Moreno Moreno y bueno los PRIistas vamos por los PRIistas y vamos era un clásico discurso del PRI y de los siempre del PRI entonces también perdón que lo diga pero uno de los grandes cuestionamientos que se ha tenido que tú ya lo esforzaste de alguna manera ahorita como una de las rémoras de los partidos es precisamente ese elitismo que hacen las dirigencias para apoderarse sobre todo de los espacios seguros seguros que son los plurinominales entonces no le pregunto a los dos ¿qué opinan? y si no les hace así el tema para cuando se dé el resultado final yo creo que son dos cosas distintas a ver desde el momento en que existe una coalición entre los partidos es porque los partidos van a tener participación constitucionalmente sabemos que esa es la vía a través de los partidos y cada uno de los partidos pues tiene que promover a su aspirante es lógico pero ¿por qué? no, nada más déjame te contestualizo ¿por qué? porque cada uno de los partidos está haciendo su chamba como partido y eso no implica que deje de participar en la coalición y que respete los resultados de la coalición eso son cosas distintas al tener este método que decimos que es un poco complicado pero que es un método seguro de transparencia cuando salga el aspirante que gane esta elección todos los partidos van a tener que participar en esta elección y apoyar para que ese participante sea el que gane la elección porque esa es la chamba mal se verían cada uno de los partidos ¿no? que estuvieran aplaudiendo a todos los aspirantes cuando tienen cada uno de ellos sus aspirantes creo que son dos cosas distintas que no tendríamos que confundir ¿por qué? porque no se nos olvide que los partidos también en cada elección ganan o pierden en relación a si salió electo o no su aspirante no sé si me explico en los números de votaciones finales de cada elección los partidos van perdiendo o van ganando de perdiendo el número de votaciones por eso es que es para cada partido importante hacer su trabajo y hacer su chamba la de nosotros es distinto lo que nosotros estamos promoviendo es la participación ciudadana es la participación de aquellos que no votan de aquellos que se abstienen en cada votación ahorita tenemos muy bien detectado quiénes son y son las clases medias sobre esas vamos sobre las clases medias sobre los aspiracionistas sobre aquellos que deben de conocer y reconocer lo importante que es ahorita su participación ciudadana sin que nosotros tengamos que decirle con este o con aquel porque ese no es nuestro trabajo y esa no es nuestra función y también me gustaría comentarte si es cierto que el compañero participó en el PRD como partido y yo en el PRI pero antes de eso somos ciudadanos antes de cualquier cosa somos ciudadanos y como ciudadanos antes que cualquier partido político antes que cualquier aspirante está México y por México es que estamos aquí y por México es que todos los partidos han aceptado esta coalición y por México es que los ciudadanos han aceptado coaligarse también con los partidos a pesar de las cosas que comenta Julio con toda la razón o sea los ciudadanos y la mayoría de ellos están cansados también de los partidos sin embargo sabemos que no hay otra manera de transitar para esta elección que es tan importante para todas y para todos me encanta tu romanticismo me encanta tu romanticismo casi casi me convence yo tengo es decir a veces estoy lo celebro además y celebro tu argumentación me parece que precisamente representas el tipo de ciudadanos y comprometidos con este país que deberíamos ser todos ahí no tengo dudas pero vuelvo a repetir a veces la necia realidad se impone es otra yo lo dejaré ahí pero bueno yo espero que salga bien porque al final de cuentas creo que todas las apuestas democráticas tenemos que verlas con un sentido positivo pero sí creo que es complejo el tema independientemente y sobre todo este experimento que ustedes están haciendo de reunir ya no diría yo que el agua con el aceite porque luego además precisamente Porfirio en una entrevista dice que el agua y el aceite sí se pueden utilizar por supuesto hay un fenómeno físico-químico pero vamos sí es complejo es complejo y bueno vamos a esperar los resultados ojalá todo salga bien perdón por decir ya no hablo porque viene el abogado comentar para que Alfredo ahorita nos ayude a aclararlo mira las inercias en los partidos políticos son determinantes primero tienen el monopolio y luego hay inercias al interior ¿por qué? ¿por qué no se está distribuyendo no se está repartiendo no se está siendo generoso con una cuestión intangible sino que se está repartiendo poder o se pelea por el poder y en ese sentido las inercias ganan pero lo lo inédito de este momento en la historia del país y ahí va para la nota es que llegó un momento en que los partidos políticos dijeron no nosotros con nuestros militantes y nuestras reglas porque así está en la ley y eso es lo que vamos a hacer sin embargo allá de el mes de abril 11 12 de abril en el Frente Cívico Nacional en unas reuniones con Unidos la Cuerza Naranja lo sigue encabezando ¿verdad? ¿y por qué he visto declaraciones de él? si dijimos pues con los partidos y los partidos veamos qué dice Unidos y Unidos dijo no no rompamos con los partidos es que no quieren se hicieron las pláticas y los partidos y los partidos ¿en serio lo van a hacer solos? sí, además ya hay estos personajes de la ciudad civil que están dispuestos a encabezar el esfuerzo para organizar la elección los partidos y nos esperamos tantito vamos a revisar ¿cuál fue el resultado? este método enredado complicado híbrido como quieran decirle pero complejo e inédito diría yo exacto a eso iba yo a esa novedosa que la virtud que puede tener es que hizo que los partidos políticos dieran un paso para atrás y se pusieran arriba de lo que México necesita porque si no no iban a salvar registro algunos y otros iban a quedar muy mermados en su representación ¿de acuerdo? en este sentido creo que el método si lo podemos llamar así de manera coloquial será un salvavidas pero ya se convirtió en el fenómeno que puede competir a un a un escenario distinto en el país hay un planteamiento de un país desde lo que está representando Morena como gobierno con errores con cuestiones de demasiadas mentiras con una situación de verdad irreversible en la vida de los que perdieron a un familiar en la pandemia por mal llevada etcétera etcétera que algunos otros cobran sin ir a la universidad o ninguna expectativa una serie de beneficios sociales que no están bien encaminados hay que encauzarlos bien hay que darles oportunidad a esa gente que hoy disfruta de alguna prerrogativa de alguna es un tema de las políticas públicas de un gobierno ya que van a estar en el debate necesariamente pero que hay que observarlas porque es el planteamiento general de una forma de gobernar ahorita el país y hay otra hay otra esa es la que se está construyendo se habla ya de un gobierno de coalición del primer gobierno de coalición no estamos hablando con un perfil hacia un lado o hacia otro sino un perfil de resultados entonces en este sentido yo creo que ese fenómeno que está empezando a causar con un nombre X, Z o Y como lo quieran poner lo principal es el método si los partidos políticos entendieron este momento ahora deben recapacitar en evitar trampear si lo trampean que es lo que nosotros decimos no puede ocurrir o es el riesgo que hay entonces el método no va a funcionar pero si los partidos políticos dan ese paso además del entendimiento ahora den el paso de la transparencia del resultado sin objeción de detenerse para no tener un candidato de la presencia de la república que quieran o candidata que quieran pero pueden incidir en las cámaras y ser hay contrapesos ese es otro tema pero que va en el mismo nivel y que hay que poner que no lo van a encarar también ustedes y yo nada más para cumplir perdón a mí me gusta la competencia de entrada es positivo ya lo dije al principio y estoy de acuerdo y hay que esperar todavía a ver qué pasa con Movimiento Ciudadano y qué pasa con las bueno y con los candidatos la candidata y los candidatos de Morena si todos van a sumarse cuando haya un resultado porque se ha dicho que Movimiento Ciudadano está pendiente esperando a ver qué pasa a mí en el personal sí me gustaría una elección de tercios en el país perdón bueno en el punto de vista pero no es malo una elección de tercios porque motivaría mucho la participación y de veras creo que sí se requiere en este país en ese sentido la motivación y la participación porque luego qué sucede la gente sale y dice a cuestionar pero no votó bueno ejerzamos nuestros derechos para poder exigir para tener autoridad moral a los gobernantes que hagan bien su charla así es perdón yo ahí la dejo no sé si quieres agregar más porque viene el abogado del diablo y viene al final yo siempre es cierto esencialmente yo quisiera comentar algo en relación a lo que decía esta tarea de la votación de tercios a ver creo yo que sería muy riesgoso porque estarías perdiendo votos si tenemos una coalición y tenemos al partido oficial ¿no? y tenemos un tercero ¿no? estos votos que es precisamente lo que está haciendo MC estos votos se van a perder porque la votación que tiene MC realmente significa muy poco sin embargo la coalición ha estado haciendo el esfuerzo porque MC se una a la coalición para que ojalá y podamos ganarle al partido oficial de no ser así son votos perdidos y son votos que ponen en riesgo la estabilidad pero déjame decirte una cosa que está sobre ese tema que tú estás planteando que es en todo proceso democrático es válida la participación de todos y como lo que ustedes están haciendo válida y riesgosa yo pienso que eso sí te lo acepto válida y riesgosa para el proyecto para el proyecto pero no para la coalición porque al final de cuentas eso le daría para el proceso democrático tiene que irse por la pluralidad perdón en este fenómeno de la participación electoral vía partidos políticos indudablemente que MC tiene su forma de proceder y va no me platicas a mí cuando yo iba a ser candidato a presidente municipal perdón que teníamos un acuerdo para ir por en aquella época era convergencia PRD PT etcétera pues el dirigente nacional todavía actual de MC de convergencia en una noche vino y negoció y juega vino pues su candidato y ya no y se deslizó esa coalición no entonces vamos no me platiques más pero 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 lamentablemente pues es parte de la democracia democracia habla de correr sus riesgos ¿cuáles son esos riesgos? pues que en dos frentes que van a competir por la presidencia de la república no les alcance exacto digo para tomar decisiones están las encuestas yo el otro día leía y escuchaba al senador Dante decía que tienen sus encuestas tiene otros datos así bueno está bien pero lo que en el piso en la gente se ve es que necesariamente debemos enfrentar unidos ¿no? una posición de país distinto claro muy bien así es te vas a hacer que vaya a perder luego hago el corte todavía nos da tiempo Rebeca y José Julio a la luz de los hechos que son los que cuentan finalmente como parte de la realidad el análisis costo-beneficio con todos estos riesgos de este método novedoso innovador hasta revolucionario como ejercicio democrático es altamente positivo no hay discusión ¿no? en estricto sentido suscribo el grave problema son los altos riesgos también no solo políticos sino en materia de violencia que entraña porque ya estamos viendo las reacciones del oficialismo frente a las resoluciones del INE con severos reveses directamente al presidente del tribunal electoral del poder judicial de la federación bueno y la advertencia en el caso concreto desde Oaxaca de dos personajes de prestigio nacional como el ex consejero del INE Marco Antonio Guaynos Martínez y del senador independiente del grupo plural Emilio Álvarez y Casa de que el mayor riesgo en este proceso electoral presidencial es particularmente la injerencia del narco ¿lo ven así ustedes? y consecuentemente el riesgo de radicalización del oficialismo y el riesgo de la integridad física y hasta la vida de quien se empieza a perfilar como una de las aspirantes de las personas participantes con mayor preferencia que viaja en bicicleta además mira Alfredo miren compañeros de mesa es verdaderamente preocupante el asunto de de la injerencia del poder fáctico más fuerte en el país estamos en un ejercicio de gobierno que no da como resultado un estado fallido para eso requerimos más antecedentes estamos frente a gente que hoy gobierna con fracasos contundentes producto de los pactos que tuvieron para poder llegar en el 2018 yo era perdón por el yo secretario del comité nacional del PRD y en el cuarto de guerra escuchábamos la noticia a las seis de la mañana de que el candidato de Morena declaraba que por primera vez se iban a instalar en México el cien por ciento de casillas nos quedamos viendo y la coincidencia fue que había pacto en ningún lado en ninguna elección hay poderes que dejan instalar casillas ni en las democracias más consolidadas eso se refleja ahora soltar al hijo del chapo no permitir su extradición generar otro tipo de cosas habla o da elementos para pensar decía o dice la maestra Batazar Segura no es que yo sea desconfiado sino que soy muy mal pensado y entonces ahora todo esto que está pasando más de cinco mil gentes de dos tres municipios en Guerrero bloqueando y enfrentando rompiendo las puertas del Congreso y del Palacio de Gobierno una presidenta municipal negociando escenarios que si empiezan a generar como en el Estado de México un sentimiento de incertidumbre para llevar a una competencia electoral desigual orientada desde donde yo no quiero pensar mal pero las señales son en ese sentido es un gran riesgo que hasta ese poder se meta en esta consulta claro que es un gran riesgo pero al final de cuentas los ciudadanos si están muy convencidos por eso la plataforma se saturó así es esa es una señal también inequívoca la gente está esperando tener espacios de participación y cuando se abre la plataforma se cae porque eran tantos los que estaban empezando a subir sus datos y ese poder ciudadano es el que va a vencer este tipo de cosas la política de abrazos no balazos creo que nada más se vive en Palacio Nacional y a la gente vemos una serie de carencias y errores del gobierno manifestada en una niña atrapada en el elevador en bombazos y minas para militares y policía en Jalisco es decir este clima desde luego que puede ser propicio para eso pero no hay que temerle hay que poner los pies en la tierra y convencernos de que si podemos desde este ejercicio desde este ejercicio forzar no nada más a una buena competencia electoral sino como decía hace rato obligar a los partidos políticos de la coalición a que respondan al ánimo de la gente la gente del país en donde quiera que está que tiene el interés de participar afortunadamente Rebeca desde Podercio Ciudadano al igual que desde el Frente Cívico Nacional como integrantes de Unidos se ha logrado motivar a la gente con esas dos prioridades participación ciudadana y promoción del voto que es lo el arma más poderosa legal pacífica civilizadamente que tenemos ¿eh? ¿ves fortalecida esa esperanza de la gente de salir no solo inscribirse ahora en este novedoso método sino el día de las elecciones acudir a sufragar a emitir su voto cumpliendo su obligación de hacerlo y de ejercer su derecho al mismo? Déjame seguir siendo romántica qué buen término de mi amigo sí lo veo claro que lo veo y lo veo porque sabes suscribo lo que dijo Julio pero además lo veo porque la gente está cansada y porque la gente no solamente está pensando en ella está pensando en sus hijos está pensando en sus nietos está pensando en sus generaciones la gente sale la gente ha marchado a pesar de todo y digo hemos convocado las marchas que convocamos en noviembre que convocamos en febrero tenemos un gobierno federal de Morena tenemos un gobierno estatal de Morena y tenemos un gobierno municipal de Morena y con todo eso la gente ha salido y la gente ha marchado la gente quiere vivir bien la gente quiere vivir en paz la gente quiere que respeten sus derechos la gente tiene derecho a transitar libremente a que sus hijos tengan educación a que sus enfermos tengan medicamentos a que las mujeres no sean más violentadas y menos asesinadas la gente tiene derecho a eso y el trabajo de nosotros de Frente Cívico Nacional perdón que hable yo a nombre y de Poder Ciudadano es ese convocar a la gente a que participe a que salga a que defienda sus derechos no tiene caso y ahí voy a extremar el romanticismo no tiene caso una vida donde no tienes dignidad libertad donde no le puedes poner un ejemplo a tus hijos de que tienes el valor de salir y defender lo que les corresponde aunque en eso se te fuera la vida no tiene caso y yo creo que los mexicanos así somos y lo vemos en valga la comparación lo vemos cuando los sismos ¿tú crees que la gente no piensa que viene una réplica y se me caen todo y ahí están rescatando a la gente a gente que ni conoce por encima del gobierno por encima de quien sea porque somos solidarios porque somos entrones ¿qué creo yo que falta? falta que la gente esté mejor informada hay mucha gente que sigue creyendo en este gobierno ¿por qué? porque la han engañado porque realmente cree que con lo que le están dando está resolviendo y si resuelve de momento pero luego hay que pagar la medicina porque no hay luego hay que pagar los médicos porque ya no hay médicos luego hay que comprar más caro porque la canasta básica está inalcanzable eso es lo que hay que decirle a la gente y no es un tema de ponerse en contra de ese no es nuestro papel para eso hay otras instancias para eso están las instancias que este gobierno quiere destruir para eso nosotros no estamos para eso no tenemos ni los medios ni la capacidad ¿para qué? si estamos para informar a la gente para que la gente sepa lo que está eligiendo y sepa las consecuencias de lo que elige y si después de saberlo elige quedarse en su casa entonces tendremos el gobierno que nos merecemos ¿tenemos tiempo para más preguntas o vamos al corte y volvemos? Continúa con más preguntas y después vamos al corte y ya prácticamente para cerrar a ver Julio y Rebeca ¿sigue siendo el abogado del diablo o ya se está volviendo ángel? no es que tú eres parte de ellos sí por supuesto como ciudadano como ordenador del movimiento social ciudadano unidos por Waxaca y como vocero de poder ciudadano o sea por eso así es bueno tú también estás participando en la construcción del frente así lo asumo totalmente claro pero aún así se pone como abogado por eso precisamente aquí está como periodista pero así se vale así es así es el mayor error que podemos cometer hoy en día en este momento político y en este proceso electoral particularmente en la construcción del frente amplio por México es pecar de ingenuos ¿no? o dejarnos engañar y hay signos muy preocupantes en América Latina y muy cercanos a México como lo que está ocurriendo en Guatemala donde la Fiscalía General de la República allana al Poder Judicial para tratar de impedir la participación de dos candidatos ganadores en la segunda vuelta guardadas las debidas proporciones atentados que ya se están dando en México desde el Poder Ejecutivo contra la Corte ¿cómo ven esa situación ustedes? grave mira este asunto de que la comunicación oficial se oriente a que haya buenos y malos ya es un síntoma muy peligroso claro decir persigan a una persona búsquen trásquen casi casi quítenle el huipil para ver qué tiene le va todo por la expresión sí, sí, claro ofrezco disculpas por lo exabrupto pero es muy claro es real te genera una situación de decir oye si por un lado enfrenta o si por otro dice búsquenle no va a faltar un héroe desconocido que aviente un tomate en el mejor de los casos una pedrada para ir agravando las cosas o simple y sencillamente se convierta ¿no? en el que salvó a México de la ultraderecha ¿no? entonces si es riesgoso yo creo que el papel de los funcionarios públicos de los servidores debe ser más mesurado prudente frente a la a la sociedad de su conjunto porque por un lado tienes poderes fácticos como los que comentábamos en el capítulo anterior y luego tienes este tipo de cosas que te dice que va a pasar estás expuesto ojalá y no pase de verdad los mexicanos debemos estar convencidos que si podemos armar paz de que no somos diferentes o sea ese síndrome del maciosare ¿no? yo creo que no hay necesidad de ver un enemigo en cada mexicano ¿no? no hay por qué vernos como contrarios es necesario ir estableciendo una cultura distinta pero creo que sí es riesgosa Rebeca la vida ha sido muy generosa contigo y ha sido muy afortunada como pocas mujeres oaxaqueñas ¿no? tuviste la fortuna de ser amiga personal de Luis Donaldo Colosio y en México la historia al igual que en el resto del mundo es elíptica es cíclica es recurrente frente a este caldo de cultivo de violencia es riesgoso tú viviste de cerca pues el asesinato de tu amigo sí fíjate que yo creo que a veces y perdón que continúe con eso a veces el romanticismo ya en esas escalas no es tan bueno ¿no? me parece a mí que el confiarse no es una buena señal para alguien que pretende contender para un cargo tan importante y tan relevante me parece a mí que se tienen que tomar medidas extremas quien aspire y me parece a mí que se tiene que exigir también a las instancias gubernamentales que les corresponde la seguridad de todas y de todos los mexicanos independientemente del proceso que estén y mucho más de procesos tan importantes como estos tienen que cumplir con lo que es su obligación darle la seguridad a todas y a todos los mexicanos y parte de lo que vivió Luis Donaldo me parece que fue esa parte una parte de un hombre confiado un hombre que quería a las y a los mexicanos un hombre que era romántico en sus ideales que quería un México mejor pero que no tuvo la precaución que cuando se anda en esas en esos niveles se debe de tener y me parece que sería muy lamentable muy lamentable que pudiera pasar o suceder algo así ni lo pensemos ni lo decimos decretemos que no ocurra ¿no? porque no solamente a nadie a ellos a nadie a nadie absolutamente a nadie creo que tenemos que aprender a un país democrático que tenemos que aprender a competir que tenemos que aprender a jugar limpio tenemos que aprender a que no todo es personal a que cada quien defiende sus ideales y defiende sus espacios y que las luchas y las batallas tienen que ser limpias como decíamos cuando éramos chiquitos a mano limpia ¿no? porque si no nos estamos convirtiendo en una tierra de nadie en donde todo mundo agrede a todo mundo y yo creo si me permiten el comentario que el principal trabajo que va a tener quien resulte ganador de donde sea para contender por la presidencia de la república es reconciliar a los mexicanos hay una división terrible un gobierno de reconciliación nacional hay pleitos entre familias hay pleitos entre estados hay pleitos por todos lados y eso eso no te da armonía no te da equilibrio y por lo tanto no te da un buen desarrollo económico que se necesita en cualquier instancia para poder salir pues de entrada ojalá quien resulte electo y selecto piense en invitar a los propios compañeros que participaron en el proceso ¿no? digo hay gente valiosa sin adherirse a estos Enrique de la Madrid es una gente valiosa preparada con amplia formación con experiencia entre otros como la propia Beatriz muy buena parlamentaria por supuesto tribuna tribuna en fin yo creo que este método no tiene una no tiene un candidato pero va a arrojar una buena candidatura pues es la esperanza ¿no? no pues bueno esto como es en Oaxaca en la mira muy interesante vamos a ir a un corte pero antes diga un corte nada más permítanme comentarles algunas estoy escuchando lo que está diciendo José Julio y también Rebeca y bueno un servidor que tiene por ahí yo le llamo así le siguiendo me llamo así que tiene la oportunidad de estar ahí en presidencia vivo de cerca lo que se tiene que vivir y que muchos desconocen entonces eso de llegar a tener la mesura de un gobierno federal es casi casi como un sueño guajiro ¿no? y el que vaya a quedar por esa parte como candidato o candidata si es que lo que tenga que ser pues lo que decía Rebe ahorita también lo justo un poco difícil no es que sea yo pesimista sino es que vivo una realidad que digo con nosotros mismos lo seguimos viviendo pues no o sea simplemente diario lo tenemos en la mente y diario nos lo dicen en la cara no necesito de ustedes pues ahí estamos vamos a un corte y retornamos volvemos porque eso de regresamos no es pecado mortal lo cae lo cae lo cae volvemos en un segundito con ustedes Editorial Corporativo de Medios de Comunicación somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos somos Argentina somos Bolivia somos Brasil somos Colombia somos Estados Unidos somos Honduras somos México somos República Dominicana somos Venezuela somos para ti síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Después de esta breve pausa continuamos aquí en Oaxaca en La Mina en este martes ya es martes 18 de julio del 2023 y bueno estamos ya como lo vuelvo a repetir y lo comenté en un inicio cerca de los 50 programas de Oaxaca en La Mira y mira cómo se va el tiempo mira se mira por eso lo dijo un alto funcionario que tuvimos acá que vino acá en Oaxaca en La Mira si se mira pues es que nos monitorean cuidado cuidado y eso es bueno pero excelente en esta cuestión y pues continuamos ya estamos en el cierre de este programa en vivo para todos ustedes nuestras tres plataformas regeneracionpluralidad.com.mx con mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos mujeres.com con mi hermano Alfredo Martínez de Aguila así es de que seguimos viviendo ah claro bueno ya para terminar para cerrar sí yo he recogido mentalmente y he recordado sobre todo con la con la que ustedes han estado planteando muchas etapas diferentes en el sistema político mexicano porque creo que eso es muy importante la historia tú lo dijiste hace rato que es cíclica y hay que aprender de la historia y nuestro país no ha sido cosa fácil desde la bueno desde su fundación desde la reforma que digamos de la época de la revolución todavía hay tanta controversia sobre los temas la creación en un momento determinado del partido que después fue el PRI nacional revolucionario por Elías Calles la época de Lázaro Cárdenas la época ya luego de los huajaqueños entrar en el en el ámbito del presidencialismo ha habido etapas complejas y lo digo esto en torno a lo que tú comentabas de la participación y de todo lo que está sucediendo bueno el 68 parte aguas en este país por diversas circunstancias que privaban en México que en lo personal me tocó mi participar después la reforma de Reyes Heroles que permitió que la oposición empezara a tener espacios políticos para poder expresarse creo que fue válida esa reforma de Reyes Heroles y creo que el 88 fue fundamental el 88 fue fundamental vino después en el 9 de enero me acuerdo que se convocó a la gran reforma política que dio nacimiento al IFE la convocó precisamente ya en el gobierno de Carlos Salinas como producto de todo lo que había sucedido en la elección del 88 yo creo que todavía es una polémica en ese contexto de quién ganó y cómo ganó hay una conversación hay que preguntarle a Barclay Barclay sabe perfectamente por supuesto porque el sistema no es su problema sabe de desconectar el switch de Comisión Federal y fíjense que bueno no es el tema de esa conversación pero en una conversación que tuve para sin censura con el presidente aquella época Miguel de la Madrid lo platica él platica que llegó un momento de la elección en la noche en el que el secretario de Gobernación le llama y le dice pues que los resultados que están llegando eran totalmente favorables a Cárdenas Cárdenas y entonces le propone suspender la suspender la difusión de la de los resultados hasta que se equipara y lo dice ahí está mi libro que hice de sin censura lo dice Miguel de la Madrid claro hay toda una historia detrás de esa historia lo que pasa es que Bartlett había ofrecido a los partidos políticos montarles y lo hizo un espacio con las incipientes computadores de aquella época para que pudieran estarse llevando el seguimiento del tiempo y lo montó en la calle de insurgentes donde estaba el regreso federal de electores y paralelamente a dos cuadras de gobernación Oscar de la Sequera y coordinador de asesores montó otro equipo donde llegaba primero la información porque aquella época lo más que tenían no había internet no había celulares eran los teleprompters que eran unos teléfonos que levantabas y que pasaban la información entonces él recibía y la mandaban las computadoras de 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 insurgente de insurgente se los platico porque ya me tocó estar ahí es otra historia también y en un momento como a las 7 de la noche empezaron a tener resultados y si es cierto era Carmen más Carmen y Clutier también Clutier que era el candidato del PAN y entonces de repente ¡pam! se ha parado los computadores cayó el sistema entonces todos los representantes de los partidos que estaban ahí que conformaban el frente y unidos con el PAN se trasladan a gobernación donde estaba reunida la Comisión Federal Electoral presidida por en la cabecera de cuenta estaba aquí estaba Pepe Newman que era el director del Registro Nacional de Electores aquí el secretario de Gobernación presidente de la Comisión Federal y aquí Elías Calles que era el secretario técnico y hacía todos para allá los representantes del partido 16 representantes del PRI 3 del PMS 4 del PAN 1 del PAR 1 del PPS y otro del Frente Carbonista que son los que participaron yo me acuerdo porque también me tocó estar allá ¡qué bárbaro! y bueno llegan allá a gobernación y entonces piden hablar con sus representantes los partidos del Frente y entonces dicen pues está pasando esto ¿no? y entonces hay un receso se reanuda la sesión entonces el que toma la palabra es Diego Diego Bernal y le dice señor presidente al presidente de la comisión que era Barclay le dice señor presidente han informado que las instalaciones que usted comprometió cuando están llegando los resultados ya no llegan los resultados los computadores las computadoras se callaron ya no ya no hay resultados queremos saber qué pasó y entonces Barclay empieza pues hay que ver el tema señor secretario ¿tiene usted alguna información? y se voltea y le dice a Elías Calles ¿tiene usted alguna información? y quien acuña la frase de se cayó el sistema es Elías Calles porque él es el que le contesta sí señor presidente se cayó el sistema esa frase la cabeza de 8 se la han atribuido a Diego pero no es de Diego es de Elías Calles el que ahí no sé si bueno dicen pues sí y hay todo el cotorreo que siguió ¿no? pero bueno estamos hablando del tema político entonces cada etapa tiene sus condiciones ¿no? y creo que lo que tú planteas precisamente de aspirar a las mejores condiciones democráticas y sobre todo la participación ciudadana es válido el hecho de la manipulación de los partidos eso va a seguir existiendo mientras tengamos perdón que lo diga es parte de la condición humana no y deja eso un régimen como el que tenemos es decir si por ejemplo en el 2000 como le propuso Muñoz Ledo y por eso es que apoyó a Fox se hubiera hecho la reforma del Estado para transitar a un régimen semiparlamentario estaríamos hablando de otras condiciones pero evidentemente Fox no cumplió su palabra comprometida en esa ocasión entonces yo creo que sí hay que aspirar a la mayor participación posible porque creo que eso es lo que nos puede dar las mejores condiciones democráticas coincido contigo y con eso yo termino Julio Rebeca el mayor reto que enfrenta la formación del Frente Amplio por México es la consolidación de su estructura para poder llevar a feliz puerto a buen puerto el método así es por favor agregaría este que esta parte la parte de ese gran reto es darle transparencia indiscutible credibilidad confianza la gente debe ver que este método nos puede arrojar eso para eso es necesario la participación de la sociedad vencer la reticencia de los partidos políticos a abrirse no fue sencillo así es fue como lo dije brevemente un round fuerte y no les quedó de otra y lo abrieron por supervivencia por sobrevivencia así es pero ahí está ahora hay que aprovecharlo claro cuando se inscriban al padrón no quiere decir que ya van a militar en un partido político eso debe quedar muy claro no eso quiere decir que van a poder participar el 3 de septiembre en la fundación del frente pondría un ejemplo para que a lo mejor los enrede pero trataré de justificar vamos a suponer que la candidatura X gane la encuesta claro no la candidatura Z en los debates que va a haber tenga un porcentaje mayor mayor queda el 3 de septiembre ahí ya no vamos a saber si la candidatura X a quien la mayoría puede estar apoyando gane esa consulta o no la gane entonces ahí es donde la gente necesita inscribirse al padrón y no necesariamente esto es una afiliación claro sino que es una situación de poder participar para un hecho específico exacto va a participar y listo nos vamos a poder opinar quien quiere que sea su candidata o candidato hay que sacar una buena candidatura el 3 de septiembre para eso ciudadanos inscríbanse al padrón que es una plataforma muy sencilla te va llevando paso a paso para que quede registrado en el padrón de participantes con requisitos indispensables como contar con creencia al de lector te va a pedir una fotografía te va guiando te va guiando los datos es correcto sí claro para evitar lo que ya dice manipule y lo más importante de esto es que sus datos no van a ser utilizados para ir no va a haber muertos ahí pues no va a haber muertos o para que engrosen las filas del pan pero no va a haber muertos yo creo que es importante clarificar un tema que las o los ciudadanos tengan una preferencia y que firmen por esa preferencia no implica no implica que sean que eso sea su voto del 3 de septiembre son cosas distintas así es esas firmas que le van a dar a quien ellos elijan es para ellos para cumplir para que ellos puedan cumplir ese requisito y puedan seguir en la contienda por decirlo así pero lo que realmente va a definir quien queda elegido es la votación del 3 de septiembre que además está bien pensado porque el 4 Morena va a conocer lo suyo claro como que en la víspera y aparte de esto yo creo que hace rato comentaba que no nada más es la posibilidad de votar o de opinar o de sugerir el día 3 de de septiembre sino también el método abrió una cuestión que es bien importante recalcar ciudadano que cumplió con los requisitos lo ha aceptado yo creo que para inscribirse para inscribirse hubo 13 hoy se redujo a 12 sí porque está cuadri renunció el diputado cuadri renunció etcétera etcétera al grado que un activista por derechos a la salud a los niños con cárcel reunió requisitos y se fue inscribir y el señor se ha comportado de una manera ecuánime con mucha madurez ni siquiera está haciendo sorna o cavando o utilizando esta situación como para decir no voy a beneficiarme no simplemente tuvo la apertura de registrarse cuando el PRI el PAN o el PRD o cualquier otro partido no lo hubiera registrado por supuesto antes de este método son las virtudes entonces yo invitaría a la teleaudiencia a la ciberaudiencia a que nos deje de mostrar que el método puede funcionar y que todavía puede ahorita no está por supuesto hasta el 20 de agosto hasta el 20 de agosto para el padrón y las firmas hasta el 8 así es 8 firmas 20 el padrón así es y hay que comentarlo la semana pasada que se abrió hace unos días la plataforma se saturó así es no fuimos no se cayó se saturó se saturó técnicamente exacto hubo tanta demanda que la plataforma no resistió ya se ya se ya se mejoraron el número de servidores hace rato lo comentaba Rebeca y lo realmente importante de esto es que hoy está creciendo el padrón así es Julio todo este trabajo titánico indiscutiblemente requiere una estructura en el caso de Oaxaca la participación por decisión personal de 1500 personas que también reúnan determinados requisitos así es hay un órgano nacional electoral así es ciudadano ciudadano en donde mayoritariamente de los que participan son ciudadanos de los 13 7 y 6 2 de cada partido político en Oaxaca se va a replicar están por enviar los requisitos para integrar esto pero yo diría la sociedad de verdad si hay interés de participar todos aquellos que tengan esa característica ímpetu o ganas mándenos sus currículos de vida el requisito es querer participar el órgano electoral va a revisar los currículos de vida y va a revisar quienes si pudieran ser aceptados y con mucha mayor razón si tienen experiencia electoral claro por su participación en las instituciones electorales la ciudadanización de los órganos eléctricos sí por supuesto han sido representantes de casillas exacto es decir con aprecio a los partidos políticos y mucho cariño al PRD al que les deseo le vaya bien pero pueden ellos con sus estructuras saturar estos ejercicios entonces es preferible que la gente nos ayude así es de verdad a que demuestren que hoy que se pudo lograr que alguien que no es militante de un partido político dirija un método de partidos políticos es severamente importante y hay que participar registrarse al padrón eleven sus propuestas para poder ser funcionarios de casilla para ser parte de los órganos distritales o estatal electoral de este proceso que va va muy bien con la ayuda de todos los ciudadanos que nos ven va muy bien pues así es excelente bien adelante pues invitar a todas y a todos los ciudadanos a que participen en este procedimiento que es muy importante para el país la participación ciudadana aquellos que no votan aquellos que no van aquellos que piensan que las cosas se pueden arreglar con solamente opinar no solo hay que opinar hay que hacer hay que participar hay que estar en todo porque de nosotros depende depende que México sea mejor y depende México que le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros amigos excelente pues estamos estamos terminando Oaxaca en la Mira y mira voy a cerrar con con esta pues pregunta ¿no? como como ciudadano no tanto como periodista sino como ciudadano que te reve y José Julio de que está excelente todo lo que he escuchado lo que ustedes están realizando pero hay un detalle que quiero que ustedes le reafirmen al público y a la ciudad como ciudadano pues bueno yo veo que Rebeca Cervantes pues ella ha sido importante y sigue siendo importante militante de un partido político y ahora a través de una organización me está invitando a que yo participe y vote y busque un nuevo cambio hay una realidad muy muy importante y se los digo con conocimiento de causa gran parte de la ciudadanía mexicana muy gran parte de la ciudadanía mexicana ha perdido esa confianza y esa ¿cómo podríamos decirle? bueno no encontré en este momento la palabra pero sobre la parte del gobierno federal que en este momento está no solamente sobre el partido sino sobre la persona pero sin embargo si yo escucho a Rebe o yo escucho a José Julio bueno yo digo bueno pues sí Rebe me está invitando pero pues de todos los demás ahí sigue estando en un partido ¿no? y escucho a José Julio y digo no pues es interesante pero todos a la hora también está por allá en sus intereses de partido ¿hasta dónde creen ustedes y vamos a cerrar con esto ¿hasta dónde creen ustedes? de que esa ciudadanía si llegue a emitir su voto y sea responsable en el voto que viene para elegir al nuevo presidente o presidenta de la república ¿por qué? porque hace rato también lo comentábamos los primeros que exigen y gritan y alzan la voz son los que menos acudieron a las urnas ¿no? y sigue existiendo algo muy real y lo he vivido en varias comunidades no solamente de Oaxaca sino en la república nada más hablo un poquito mal del actual ser presidente de la república y mejor prefiero buscar por dónde salgo porque si no de ahí no salgo e incluso en la misma ciudad de México entonces ¿cómo ven esta situación Reyes? yo te quiero contestar te decía yo hace rato yo soy periodista soy orgullosamente periodista claro pero antes de eso soy ciudadana soy mexicana me preocupa mi país y tengo clarísimo que estas coaliciones es porque nos necesitamos ambos y qué ventaja que los que estamos al frente en estas organizaciones tengamos el conocimiento de los dos lados porque los ciudadanos participan y se entusiasman y se arriesgan y van pero necesitan que los organicemos y para organizarnos nosotros sabemos cómo en esa necesidad hacemos un conjunto y no somos cualquier militante tú conoces mi trayectoria claro porque no puedo hablar de Julio voy a hablar de mí yo soy una mujer que he trabajado toda la vida y que lo que tengo de idea me lo he ganado por mi trabajo sí y eso a mí me respalda como ciudadana he sido presidenta del consejo ciudadano en el 2006 te debes de acordar sí, claro soy empresaria fui presidenta del observatorio de seguridad en el 2005 desde el 2000 hasta el 2005 he participado en actividades ciudadanas mucho más que en actividades partidistas y siempre lo he hecho por el amor que le tengo a México por el amor que le tengo a mi estado por el amor que le tengo alas y a los ciudadanos porque merecemos lo mejor y en ese contexto te quiero decir a mí me invitaron a participar sabiendo de mi militancia porque a mí no me gusta engañar a nadie pero también sabiendo de mi congruencia yo soy una mujer congruente y lo que pienso lo digo y lo que digo lo hago y en ese contexto mi preocupación ahorita más allá de los partidos es la organización ciudadana sé que tengo la capacidad tengo la voluntad tengo el entusiasmo y tengo las ganas de que podamos ayudar a México en eso no quiero irme sin poder decir puse mi granito de arena en este cambio que necesita México y por eso estoy aquí muchas gracias en el caso nuestro Cornelio yo no estoy actualmente en un partido político solamente he militado en el PRD hace rato lo comentaba le aprecio deseo que le vaya bien le debo bastante tengo amigos en el PRD conocimos ahí a grandes amigos como Raúl conocimos también a Alfredo en ese ámbito el PRD me dio la oportunidad de saludarte por primera vez como amigos hace tiempo pero actualmente no estamos en un partido político renuncié siendo presidente del comité estatal del PRD a la militancia nos quitamos de hacer activismo político electoral pero siempre vinculado a la organización política que nos ofrecemos esencialmente yo me he caracterizado como profesional de la política yo no puedo desdeñar ni decir que la política es sucia no, no, no soy esencialmente político hago propuesta política me preparo para hacer política voy a cursos etcétera todo lo que sea política nos nutre entonces esta parte de la sociedad había dejado de tener eco en los partidos políticos hoy con la experiencia que tenemos de haber militado dirigido por una parte de esferas nacionales del PRD nos permite creo perfectamente coincidir con la sociedad y decirles esta es la oportunidad que estaban esperando los ciudadanos para empoderarse hay fenómenos que en este momento se pueden aprovechar y esta circunstancia es oportuna ideal se ha roto el monopolio de los partidos en sus registros inundémoslo con los ciudadanos porque va a venir algo nuevo así como el Frente Democrático Nacional que hace rato comentaba Raúl generó el INE bueno hoy INE antes IFE y rompió con todo ese esquema de manipulación de los procesos electorales y generó mejores condiciones yo creo que este ejercicio puede llevarnos a algo que aspiramos en el Frente Cívico Nacional que el próximo Congreso de la Unión se ponga a revisar y a analizar si podemos hacer en México primarias elecciones primarias antes que las constitucionales y esto permitirá que la sociedad cada vez vaya a poder a los demás como una propuesta de métodos habrá mejores habrá seguramente en la mesa de esa discusión más aportaciones que vendrán a enriquecer la vida democrática del país lo más importante de este momento es que la aspiración de la democracia en el país no la debemos perder y creo que ahí vamos a seguir contribuyendo excelente a mí me gustaría agregar algo que me parece bien importante en este método evidentemente como todos sabemos van incluidos los partidos políticos en una primera instancia cuando se planteó que fuera solamente ciudadano pues todo mundo lo vio bien cuando entran los partidos políticos hay así como un poquito de recelo por la situación que comentabas y más puede ser con el PRI pero yo creo que eso si nosotros no aclaramos esta parte eso nos puede perjudicar en el sentido general de que están los partidos inmersos y de que mucha gente no quiera participar por eso creo que es importante aclarar y decía en un principio la falta de información desafortunadamente nos vamos con lo que oímos como ciudadanos todas y todos no digo que un solo sector y generalmente oímos puras cosas malas no oímos quien creó las instituciones no oímos quien generó el seguro social quien vio lo de la educación a través del acero no vimos quien instruyó como decía Julio Oritelini no vimos quien creó las instituciones de este país no vimos y no conocemos toda la historia que también se la debemos a los partidos políticos no solamente al PRI al PRD y al PAN no vimos que gracias a esos partidos políticos tuvimos la alternancia con Morena y eso la gente generalmente la gente de pie o la gente de la vida diaria pues no lo conoce y a veces también no tiene por qué conocerlo pero en épocas como estas que son tan importantes que está en juego el destino del país es importante que se lo digamos hay que revisar un poquito la historia hay que ver qué se hicieron bueno los partidos políticos hay que ver por qué todavía subsisten y me parece que una vez que tengamos todo el panorama podemos hacer un buen análisis y decir quiero participar pues ahí vienen ustedes la voz de quienes coloquialmente como deseos en México han estado dentro del ruedo y también en las gradas conocen de cómo se maneja este asunto así de que esto es Oaxaca en la Mira el próximo martes por las cuestiones de este mes de julio de la Guetza aquí en el estado de Oaxaca bueno estaremos con ustedes el próximo martes igual a la una de la tarde y a partir del siguiente lunes pues regresamos a nuestro horario normal de los lunes a las seis de la tarde para todos ustedes así es que les agradecemos el favor de su atención y más que nada como todos los Oaxaca en la Mira le agradezco a mi querido hermano y maestro Raúl Castellanos de Regeneración Pluralidad el haber estado con vos es un honor estar con todos e igualmente a mi hermano amigo maestro en el periodismo Alfredo Martínez de Aguilar de Mujeres punto com pues gracias Rebeca gracias José Julio y sobre todo a mis compañeros y hermanos por darnos la oportunidad de cumplir con nuestra obligación como medios de comunicación de llevar información directa clara concreta sobre este método novedoso que busca aperturar la primavera de la democracia que no vaya a ser como la de Egipto nada más o como la de la árabe o como la primavera Oaxaca por eso es Oaxaca en la vida así de excelente gracias le volvemos a agradecer la preferencia a todos ustedes y la deferencia para con nosotros en estas tres plataformas informativas regeneracionpluralidad punto com punto mx mugres punto com y a través de editorial corporativo de medios de comunicación con smc noticias radio superación medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía y así como nos están viendo en este momento en vivo les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de youtube usted nada más escribe Oaxaca en la mira y mira ahí está Oaxaca en la mira y por supuesto en la transmisión de nuestras plataformas informativas en redes sociales y en todo lo que hoy gracias a la tecnología nos ven y nos escuchan en todo el mundo hasta la próxima Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó